¡Suscríbete al canal! Como veis estoy recogiendo solamente 58 pavos cuando deberían ser 500 Y es porque acabo de jugar, acabo de jugar y me he conseguido la misión El Reparador ¡Pero no se ha grabado! ¡Vaya historia! Bueno, sí se ha grabado, sí se ha grabado De hecho se escucha mi voz, se escucha toda la hostia Pero se ve en negro, entonces... ¡De puta madre! La verdad es que ha sido un capítulo bastante curioso Porque encima, aparte de eso, nos hemos conseguido Aparte del pollo explosivo, nos hemos conseguido también la mina triple Que también estoy haciendo un par de ellas Y... me ha jodido bastante, lagartijamos Me ha jodido bastante, pero bueno, vamos a... Voy a hacerlo por vosotros, lo voy a hacer otra vez Vamos a... ¡Ah bueno! También, muy importante Me he comprado una... una hamaca Para... para decorar nuestro... nuestro refugio Nada más Bueno, pues nada, lagartijamos, vamos a ir al mundo Como veis no tenemos trabajo diario Pero la campaña os la voy a enseñar igualmente Vamos a ir con la campaña de... el reparador Vamos allá Garantizar una fuente de alimentación para la mina ¡Ah bueno! Muy importante también Eh... No sé si recordaréis que en el capítulo anterior Dejamos creando la Ítaca Bueno, pues... La Ítaca no El machete, que coño Dejamos creando el machete Bueno, pues me lo he puesto Me lo he puesto para probarlo De hecho, ahora me lo volveré a poner Para que lo veáis Joder, cuantos zombies salen de repente, macho Me lo voy a volver a poner ahora En una... en una misión que hagamos Para que lo veáis un poquito Pero... ya os digo que es un poquito Una puta mierda Porque en realidad el... el daño que hace el cuchillo ¿Qué cojones estoy haciendo? El daño que hace el cuchillo es de... De 30 puntos Hace 30 puntos de daño Y el machete hace 35 Pero es más lento que la hostia Entonces... No me ha gustado No me ha gustado Tarda mucho en pegar los cuchillazos Los machetazos en este caso Mira un cerdón Así que eso Tarda mucho en dar los machetazos Entonces... Voy a seguir de momento De momento Voy a seguir con el cuchillete A no ser de que me dejen mejorar la... El machete Y... y empiece a hacer un poquito más de daño ¡Vamos! ¡Vamos! Toma científico de mierda Vale, a tomar por culo Venga, vamos allá Algo más Algo más que se me olvide No, no, no En realidad ha sido lo de todos los días Hemos hecho el trabajo diario Ah, bueno La recompensa de hoy, por ejemplo Eran... Eh... Disparar a 30 zombies a la cabeza O sea, realizar... Realizar 30 tiros a la cabeza Que lo hemos conseguido Y... La misión esta Y luego un poquito de guerra Una misión de guerra Que ha sido un suplir run de esos Entonces, nada Me jode mucho la gardijamos De verdad Me jode muchísimo Que me haya pasado esto Pero bueno Por lo menos estáis viendo la misión conmigo Que... Que no es poco Venga, vamos a por otro bidón Que es el último que queda Venga, muy bien ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Toma por culo! ¡Venga, eh! Venga, científico ¿Por dónde viene el científico? ¡Míralo! Bueno ¡Cientificucho! ¡Pues cojones! ¡Ya la he tomado por culo! ¡Ya no me sueltan! ¡Ya no me sueltan mapita! Me han dicho Te hemos soltado bastantes por hoy Miki Ya no... Ya no quieras más Bueno, venga Suministro establecido Busca la forma de salir de la mía Vamos allá ¡Qué pena! Lo que me jode es que yo me lo sé ya Entonces No me sorprende Esta puerta parece rota Busca otra manera Otro desperfecto Último intento ¡Hala! ¡Oh! Estás atrapado aquí Busca un circuito eléctrico cercano ¡Uy! ¡Venga, eh! ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Hostias! Que me he tomado unos aranjejos de macho En vez de darle a recarga Le he dado Le he dado a lo de vida Venga, busca la forma de salir de la mina Vamos allá Ahora, fijamos Esto está hecho ya Utiliza la exclusa para inundar los hoyos de zombies Será posible ¡Huy va! Toma, cómetela ¡Qué gracia! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí ¡Uy! Vamos a... Vamos a... Vamos otra vez a la maniveleja esta Venga, vamos Venga, esto ya está ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, lagartijandos! Pues esta era la misión de hoy ¡Ja, ja! ¡Qué pena, tío! De verdad, me da mucha pena Me jode mucho que pasen estas cosas Bueno, hemos subido al nivel 14 ¡Venga, perfecto! Hemos subido al nivel 14 ¡Muy bien! Y aquí tenemos las dos minas triples Que me las voy a poner Lo prefiero antes que los pollos Y ahora lo veréis Es una especie de... Bueno, es una especie de... No Son tres claymores Puestas así en círculo Y está muy bien Peta tres veces Tú lo pones en un sitio donde veas que... Pues estás a lo mejor reparando una ventana Pues te pones una mina triple Y te pones a mirar la ventana durante media hora Que no va a pasar nada Bueno, voy a ponerme el machete Para que lo veáis Un poquito Y vamos a hacer granatitas Y al algesico ya no sé ni por qué sigo haciendo Porque en realidad Tengo... Y aquí me está saltando todo el rato Lo de nuevo ¡Ah! Matón Mata 200 enemigos con armas de lucha Cuerpo a cuerpo ¡Perfecto! ¡Hostia! Y ahora son 2.000 Joder No, flipas Venga, muy bien Bueno, pues vamos a... ¡Qué pena, joder! Vamos a la guerra Lagartijamos Vamos a hacer un asalto Un asalto mismo, venga Ya que sale marcado el asalto Pues vamos a hacer un asalto Vamos con el cuchillito este Con el machetaco Para que lo veáis Pero si os habéis dado cuenta Bueno, a mí me estaba matando de dos toques Y lo sigue haciendo efectivamente En el cuchillo Con el cuchillo Matas de dos toques Aunque a veces... Pues por lo que sea El golpe es más débil Y tienes que pegarle 3 3 cuchillazos al zombie Pero... Pero vamos Que lo prefiero Lagartijamos Lo prefiero Porque es mucho más rápido O sea, es mucho más rápido El machete Bueno, no está del todo mal El machete, la verdad Pero que... No, porque el cuchillo Pegas unos cuchillazos A toda hostia ¿Qué me está pasando? Mickey, ¿qué te está pasando? Con el cuchillo Pegas unos... Unas estas A toda hostia Y con el machete Tardas un poquito más Además se nota Se nota bastante Lo bueno es lo que digo Siempre Si... Si al mejorarlo Vemos que... Que gana considerablemente Más que el cuchillo Pues a lo mejor aumenta el daño No 5 puntos solamente Sino 10 o 15 Entonces ya me convendría Evidentemente Prefiero hacer pupita Aunque vaya lento Que... Que ir súper rápido Y no hacer nada más Que rasguños A los zombies Evidentemente Que es lo que me pasa Con la Ítaca La Ítaca será lenta Y todo lo que quieras Y tarda un montón en recargar Pero zumba Unas hostias Que... Ojo Son muy graciosas Toma payaso Que se había quedado Ahí bugueado Lagartijambos Que fuerte Y nos ha soltado un mapita Pues perfecto Mira la primera parte De la doble glock Si señor Si señor Me está haciendo caso El juego Por lo que veo Oye ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Toma Vamos allá Esto lo tenemos conseguido Lagartijambos Adjetivo cumplido Muy bien Muy bien 2.300 pavetes No está nada mal Que no quiero Que no quiero billetacos Muy bien Lagartijambos Bueno pues aquí lo vamos a dejar Por hoy Aquí lo vamos a dejar Por hoy Lagartijambos Vamos a... Hostia Tenemos 13.000 pavos No sé si guardármelos Porque tenemos que mejorar Tecnología Tenemos que mejorar tecnología Y son 40.000 pavazos Son 40.000 pavazos Y en realidad Ah bueno Pero la misión a China La tenemos desbloqueada Calla, calla Lagartijambos No, no, no Pues mira ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a gastar este dinerete En un parasol Lagartijambos ¿Qué os parece? Parasol Vamos Yo lo llamo sombrilla Esto de toda la vida Venga Vamos a comprar una sombrilla Mira Ya tenemos Perfecto Para tumbarnos Al solecico Si tenemos un poquito de calor Nos ponemos a la sombra Con la sombrilla Y cuando nos apeteja Pues nos podemos jugar a Podemos poner a jugar A la pelota A la pelota Bueno pues hasta aquí El capítulo de hoy Lagartijambos De verdad que siento mucho El no poder haber enseñado El capítulo Que realmente he grabado Para hoy Para la ocasión He tenido que repetirlo Como buenamente he podido Pero bueno Lo siento mucho No es culpa mía Ha sido culpa de la puta Grabadora de los cojones Así que nada Lagartijambos Muchas gracias Por haber estado conmigo Y nos vemos En el siguiente capítulo Everything changes No te mueras